Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que buscas sobre turcos famosos en mi canal. Tuvabuyukustun y Enginakurek han sido conocidos como una pareja muy popular últimamente. El dúo primero se ganó los corazones de la audiencia en la serie de televisión, luego unió sus vidas. Esta pareja optó por fortalecer su amor mutuo quedándose solos en casa. Como Tuvabuyukustun y Enginakurek estaban solos en casa, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Después del trabajo diario y el estrés, prefirió pasar tiempo en casa para fortalecer las relaciones bilaterales. Los dos pasan sus días acercándose el uno al otro en el cálido ambiente de la casa. Los días de la pareja, que se quedan solos en casa, son en su mayoría tranquilos y cómodos. Actividades tranquilas como hablar, reír, ver películas, cocinar y reunirse con amigos llenan el día de la pareja. Por lo tanto, el dúo gana más confianza el uno en el otro y fortalece aún más su relación. Tuvabuyukustun y Enginakurek, que se quedan solos en casa, muestran comprensión y dedicación el uno al otro para mejorar la calidad de su relación. El dúo experimenta esto de vez en cuando cuando están solos en casa. Tuvabuyukustun y Enginakurek vieron que estar solos en casa agregaría mucho a su relación y eligieron este método para fortalecer su relación. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que buscas sobre turcos famosos en mi canal. Tuvabuyukustun y Enginakurek han sido conocidos como una pareja muy popular últimamente. El dúo primero se ganó los corazones de la audiencia en la serie de televisión, luego unió sus vidas. Esta pareja optó por fortalecer su amor mutuo quedándose solos en casa. Como Tuvabuyukustun y Enginakurek estaban solos en casa, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Después del trabajo diario y el estrés, prefirió pasar tiempo en casa para fortalecer las relaciones bilaterales. Los dos pasan sus días acercándose el uno al otro en el cálido ambiente de la casa. Los días de la pareja, que se quedan solos en casa, son en su mayoría tranquilos y cómodos. Actividades tranquilas como hablar, reír, ver películas, cocinar y reunirse con amigos llenan el día de la pareja. Por lo tanto, el dúo gana más confianza el uno en el otro y fortalece aún más su relación. Tuvabuyukustun y Enginakurek, que se quedan solos en casa, muestran comprensión y dedicación el uno al otro para mejorar la calidad de su relación. El dúo experimenta esto de vez en cuando cuando están solos en casa. Tuvabuyukustun y Enginakurek vieron que estar solos en casa agregaría mucho a su relación y eligieron este método para fortalecer su relación. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.